Vale, arriba, es que claro, si se hubiera sabido... No es tan por culo porque sé que puedo subir aquí arriba ahora. Ey, hay una nota musical que no he cogido. Mira, ¿tú eres el mismo de antes? Sí, sí, es... vale, ahora, ahora es la muerte, es indestructible. No hay nada que hacer. Siempre hago lo mismo. Eh, 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 ventana, ventana... Y este murciélago, murciélago... Mira, se muere también. Vale, a ver, me faltan unas cuantas notas por aquí que no me había dado cuenta antes y así no las voy a conseguir. ¿Y estas ventanas? ¿Puedo apoyarme ahí arriba? Sí que puedo, y sí que puedo romperlas. Estas no pueden ser para la calabaza, no hay forma. Estas son para mí, y aún queda nivel entonces por explorar. ¿Bichos? ¿Enemigos? ¿Cómo? ¿Cómo? Fuera, o sea, detrás de esta pared está el exterior, no cabes dentro. Jin, yo ya lo oigo, estará aquí arriba. No, no puede estar en otro sitio. Esto se va a abrir, esto se va a abrir y me va a comer. No, no os gusto, no, no os gusto, no. Esconde una... Oh, Dios, me disto de estas. Puto fantasma, vete a tu casa. Aunque seguro que técnicamente esta es su casa, pero... Vete a otra casa entonces, que no sea esta. No voy a gastar la pluma de la en atacarte, no, no me sale de los huevos. Creo, voy a rejejarme a decirte que aquí no hay nada más. Ahora solamente para un Jinjo, espero. Y esta es la nota que me he dejado antes. Probablemente haya ninguna otra más, aquí arriba. Voy a entrar por el otro lado. Enemigo. Esta es la zona de las piezas musicales, de las notas musicales, para joder. Me ha dado... Ah, es el fuego, macho. Pienso que me ataca el enemigo. Me falta una nota. Oh, está ahí. Me he colado por el hueco. Bien, he conseguido las 100 notas y aún me faltan... Dos o tres más cosas por hacer. Estas... Puertas... Ventanas, más bien. Tienen que ser... Porque todas esas ventanas tienen... Todas esas... Todas esas salas... Tienen... Antorchas. O linternas, o como queráis llamar. Entonces es probable que... Que aún pueda subir hasta ahí. Oh, Dios. Tengo que abrir todo esto también. No contaba con tener que abrir todo esto. Eso va a llevar tiempo. Después es que puede ir como calabaza ahí arriba. A la sala que pensaba que no podía. Y hay muchas ventanas a las que no he entrado. ¿Por qué no he entrado? ¿Me expliquéis por qué no he entrado ahí? Teniendo que haber entrado. Espero no tener que abrir más. Que no haya más puertas que sean obligatorias a abrir. Para la calabaza. Porque voy a entrar ahí, claro. No sé por qué no he entrado, joder. A ver. Y ahora... Iba a preguntar cómo se subía. Estas otras ventanas voy a enterrar por lo menos para mirar qué hay. Aunque probablemente sea para hacer alguna especie de refill. De... No va a salir ningún enemigo de ahí. ¿Qué? ¿No me mata el hueco este? ¿Para qué está el hueco este? ¡Hombre! ¿Para qué salto? A ver, quiero eso. Solo puedo entrar... Solo puedo cogerlo como calabaza, ¿verdad? Así seguro que no. Ya, ya, ya. Espérate un momento. Quería glitchar el juego, pero no va a colar. Y sin embargo, pasa esto justo en cuanto lo digo. Vale, no puedo. Sal, 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 sal del auge misterioso. Hay que volver como calabaza, o sea... No entrar aquí tampoco me hubiera afectado nada. Pero por si acaso, ya que estoy, voy a entrar. Que me queda ponemos otra ventana más aquí. Hola. El váter... No lo he visto. El váter va a tener ojos. El váter ese va a tener ojos. Hola. Tiene ojos, vale. Ay, mira, están bañando el link. ¿Quieres morirte ya? Que eres muy pesado. Gracias. Gracias. Aquí tiene que haber algo. A ver, un momento, cámara. ¿Cómo han desaprovechado la oportunidad de poner un fantasma aquí dentro? En la ducha. El típico fantasma en la ducha. Así, ah, pervertido. ¿Cómo no lo han puesto? Bueno, tú, háblame ya. Tienes ojos, tendrás... No debería... No debería ponerme ahí arriba. Oh. El oso es demasiado gordo para... Para caber en la boca de... Ah, no. Ya sé lo que hay que hacer con este tío. Y no me gusta. Voy a tener que ponerme como calabaza ahí. Y probablemente vaya al mundo mágico del interior del váter. Oh, Dios. No sabéis... No queréis saber cómo es el alcantarillado. En la realidad. Es evidente que todo lo que falta es que en modo calabaza. He seguido el orden incorrecto. Es que la escena del fantasma en la bañera es obligatoria. O sea... Es que... Está incompleto sin eso. Bueno. No, paliza no. Convertir en... Calabaza. Sí, no. La producción de muchos nombres de los personajes son cosas. Pero es que... Bueno, sí. No había fijado que el váter se llama tronco. En referencia a... Sí, bueno. Eh... Entrar en sitios. Me van a salir sonidos otra vez. Tiene toda la pinta. Vale. ¿Qué cojones? Eso me hace daño. ¿Cómo me ilumino? No lo entiendo. Pensaba que las antorchas las tenía que usar yo para algo. Que me servirían de algo. Absorber el fuego o algo y encenderme. Pero no, no, eh. No funciona esto, eh. Y estoy dando literalmente a todos los botones. Salvo al de PlayStation. Salvo al de Xbox. Pero si queréis le doy. No. No, no, no. No puedo hacer nada para coger el fuego. Y si lo toco... Es malo. ¿Para qué sirven estas salas, entonces? Y lo que es más, ¿para qué sirve la calabaza? Si no puedo... Coger el fuego. Iluminarme. Aunque todavía no le veo mucho la utilidad. Oh, no, fantasma. No me has visto, no me has visto. No puedo entrar. Oh, Dios. ¿Qué demonios hago en este nivel? No me puedo colar por ningún hueco. Pero si no es lo del fuego, entonces no sé qué pensar. Entonces sí que me han fastidiado. ¿Para qué sirve la calabaza? ¿Para qué sirve calabaza? No puedo entrar tampoco por el hueco, no. ¿La calabaza sirve nada más que para joder? No, no, no. Dios, oh Dios. No hay nada por aquí oculto, ¿verdad? El fantasma no parece tan interesado en la calabaza. Pero de vez en cuando sí que reacciona. Pues tengo un dilema. Más bien, un problema se me presenta. Que no tengo ni repajolera ni idea de qué hago. Lo de entrar en el váter lo sé. Pero lo que no sé es subir arriba de la casa. Sí que sé subir arriba de la casa. Hay un hueco por aquí. En cuanto consiga desatascarme. Dime que no es detrás de la puerta. Dime que no es detrás, no es detrás de la puerta. Puedo ir por aquí. Y puedo subir ahí, pero al segundo nivel hay un pad de salto. Ah, puedo entrar por aquí, por lo menos. Y el váter estaba en este nivel, no estaba en el superior. Vale, 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 vale. Dame también la pluma porque las voy a... En este nivel las gasto como si fueran agua. Y había otra ventana... Por aquí. Y la chimenea, pero la chimenea... Ahí es el nivel superior, ya sé que no sé subir. A ver, al váter que voy. Feliz aterrizaje, pequeño... ¿Cómo que aterrizaje? Ah, no. Es el mundo de... Oh, hola. No va a ser... Se han re... Bueno, voy a coger esto. Oh, no, no me lo esperaba. Ya, te vas. Gracias. Han reutilizado hasta la misma textura. Se da desgraciado. Un toque de vida, un toque de vida, un toque de vida. Alerta. Vale. Algo más aquí. Puedo poner primera visión calabaza. Hola, ahí can pongan. Pero aún así, me siguen faltando muchísimas cosas en este nivel. Bueno, muchísimas. Solamente me falta el puñetero Jinjo Rosa, que está emborrachándose en el barril. Y... Otra pieza más. Que no sé cuál es. Ni dónde está. Pero seguro que hace falta la calabaza. Y no sé qué hay que hacer exactamente con la calabaza. Sí, sí. Que estará en la chimenea de arriba. Pero no sé llegar a la chimenea de arriba. Y qué hay que hacer en el... Oh, no puedo creer que haya sido ahí. Ahora límpiate las manos. Sucioso. Oh, mira. Se da... No, no puedo limpiarme las manos. Me gustaría limpiarme las manos, pero esto no parece que quiera funcionar. Si me meto por aquí... Por el agua, ¿podré bucear? ¿Puedo nadar hacia arriba en el agua? No. Había supuesto... Como hay un agujero ahí arriba, de donde sale el agua. Que justo me he puesto en la única posición en la que no la voy a ver. Digo, a lo mejor puedo subir. Pero no. Y tampoco sé qué hacer luego con el fuego... Con el... Con las telarañas que hay fuera en el mundo. De verdad, no hay puertas sin habitaciones. Es un poco extraño todo. Eso explica por qué están rotas todo el resto de ventanas. Porque así debe ser como entran. Me gustaría poder saltar aquí... O transformarme arriba. Hay algo que... ¿Alguien se ha pasado el juego entero? Al cien por cien. ¿Me explica si es que me falta algún detalle muy evidente? ¿Que me estoy saltando a la torera? Porque también está el hecho de que puedo andar por los rosales. Pero no parece que tenga ninguna utilidad. No llego a ningún sitio... Voy a probar por los rosales. Pero no parece que llegue a ningún sitio útil. Los fantasmas no necesitan puertas. Eso es cierto. Poco a poco que tengo malas experiencias de intentar andar por aquí. Ejemplo. Es por aquí. Dentro... No me faltará nada, ¿verdad? Tengo todas las notas, ¿no? O sea, que dentro no creo que haya nada más. Esa vida me vendría muy bien a la misma. Eh... Aquí. Pero... El fuego hemos... Dios, quieto para... El fuego hemos quedado que no puedo... El paso de los enemigos. Aquí nada más que hay para coger cosas. Uh, esa vida... Esa vida va a ser perder la mía. No me interesa. Y aquí está el recuadro misterioso. También hay enemigo, también hay enemigo. Hay enemigo, vale. Voy a las ventanas del primer piso. Corren más que la hostia. Me respawnean así. Eso ha sido un fallo. Aunque va a ser la forma más rápida de transformarme. Puedo hacer algo como calabaza. Si ni siquiera sabemos para qué sirve la calabaza, de verdad. Y esto es un detalle que me había perdido antes. Puedo subir aquí arriba. Quiero terminar este mundo por una cuestión de honor. Antes de terminar el live stream. Así que si el live stream se alarga un poco más... Va a ser por culpa de la calabaza. Tiene que haber algo que puedo hacer con la calabaza. Voy a explorar el mundo. Todo lo lejos que pueda ir. Antes de que me destransformen. ¡Ah! ¡Qué golpe bajo! Hay nuevos enemigos aquí fuera por haber abierto el mundo. Y son lápidas. ¿Hasta dónde puedo llegar con la calabaza? Hasta aquí. Vale. Pensaba que podía llegar hasta donde... O sea, que lo de la teoría del fuego... Y... Y la calabaza... Creo que no se sostiene por ningún lado, vamos. Es una intuición. Lo de la cámara y el fuego, sin embargo, tiene una relación simbiótica muy interesante. La que casi... Veo en primera persona. Más... Concretamente la lava de abajo. Los barreres se rompen... ¡No! 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 No es posible. Dios, ¡qué trama! Por lo visto, los barreres se rompen todos... Menos el de la X. Y me he obcecado... Con el de la X. ¿Por qué? Porque tiene una puñetera X gigante. Pero claro, es una X de metal. Que lo está reforzando. Me tomas el pelo. Me tomas el pelo. Vamos a... Vamos a probar. Vamos a probar. Y voy a matar al fantasma este, solo por cabrón. También. Fantasma. Buenos días. Porque... ¿Cómo te...? ¿No te he dicho nunca que te odio, Jinjo? O que lo vayas sabiendo. Espera, 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 espera. Que es que además... Espera, espera, espera. No, sí. Va a haber también un panal. Va a haber un panal. Me cago en su madre. Va a haber un panal. Vamos. Tienes que estar... No, hay huevos. No, no hay ningún panal. Va a estar aquí... Me falta uno por abrir. Todo... Ah, no. Uf. Era una pluma. Digo, todo lo que querías está en los puñeteros... Está en los barriles. No, me falta la otra pieza del panal. Que me daría más vida. Ah, quítala. No, tengo ganas. Lo del panal sí que tiene que estar arriba. Pero no he encontrado la forma de subir. Con el... A ver que la chimenea esté de adorno, pero lo dudo horrores. Técnicamente ya he completado esto, pero me falta una pieza de panal que me gustaría conseguir. Eso ha estado muy feo. Aquí no sé cómo subir. Aquí es evidente que tiene que entrar. Es la misma... Es exactamente el mismo gráfico que con... Que antes, cuando me he podido meter en la otra tubería. Pero... ¿Cómo llego hasta aquí? En forma de... En forma de calabaza. Es un misterio. Y de los gordos. Como... Como calabaza solo llego a este piso. Y para subir arriba no hay nada más que paz de saltos. Para que suba a Kazui. Pero no la calabaza. Y no hay ninguna... Enredadera ni nada así que conecte con este piso de arriba. Probablemente termine aquí el capítulo. Cuando suba. Y tendremos que dedicar un día del Banjo Kazui nada más que a buscar las cosas que nos han faltado. Porque nos han faltado, sobre todo, nada más que están bien escondidas las cabronas. Los panales. Los panales es lo que más me está costando. Si miro los niveles anteriores... Justo los dos anteriores los tengo. Pero... En el del pez... No tengo. Ningún. Cero panales. Y en el anterior... Me falta uno. Y aquí me falta otro. Son cuatro panales que me he perdido. Y eso a lo mejor me haría... Me daría un punto más de vida. Ya, o sea que... Creo que lo podía mirar. No, aparentemente no. Justo es lo único que no veo. Vale, los panales que no... Bien. Pero... No sé dónde está. Y me inquieta. Porque vamos, yo... Casi... Casi seguro que tiene que estar aquí, vamos. Es muy descarado. Pero... No lo sé. Bueno, pues... ¿En el pantano me faltan dos? No. No es en el pantano. En el pantano... Eh... Sí. En el... Perdón. En el pez me falta uno. En el pantano me faltan dos. Eh... Voy a cortar aquí. Es un poco tontería seguir aquí. Voy a salir del nivel. Voy a quedarme en el mundo. Pero... Tenemos que buscar esas cuatro piezas que nos faltan. Lo demás está todo por ahora. Lo cual está bastante bien. No me he quedado... Extremadamente atascado en ningún sitio. Este nivel me he quedado atascado bastante. Pero no tanto, tanto como en el de la nieve, tal vez. No. Lo peor es que en el de la nieve sabía lo que tenía que hacer. Pero no había huevos a verlo. Y... Una cosa más. Aquí se sube. Aquí se puede subir. No. No, 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 no. A ver. Mi sentido Parkour se está alertando. No. Puedo... Tengo que poder subir al tejado. Va a ser que... Medio nivel ha sido encima del tejado de la casa esa. Aquí tengo que poder subir. Hostia. Me falta otra cosa. Que no he encontrado en el nivel. Que es el... Me niego a creer que no puedo subir ahí arriba. La placa de Gruntilda. La típica placa que me activa alguna otra pieza en el mundo. Ah, sí que se podía subir. Ya decía yo. Ya decía yo. Uf, casi me tiro. No hay nada. No voy a... Subir aquí ha sido inútil. Pero no obstante he conseguido subir. Que es lo importante. Vale. Vamos a cortar aquí. Voy a guardar... No se puede guardar en este juego. Cuando sale se guarda automáticamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, creo que sí. Eh... Bueno, vamos a cortar aquí. Nos vemos el próximo día. El agente de Levesy nos vemos mañana. En el de Reto City Rampaje. Que como ya he dicho. Guardé donde me quedé. O sea que... Vale, los que lo estén viendo en YouTube no sabrán a qué me refiero. Todos los últimos vídeos del Reto City Rampaje. No se guardó el progreso al final. Porque miré uno de los carteles. De... Tal vez debería decirlo esto en el Reto City Rampaje. Pero lo digo también aquí. Relleno minutos. No sé. Debí mirar uno de los carteles de estos de los trucos. Y se activa el truco o algo así. Y me jodieron. Porque no me deja guardar cuando se activa eso. Entonces me partió. Pero volví a jugar lo que hice. Y guardé ya. Así que no va a haber mucha diferencia. Pero ya lo diré. Reto City Rampaje. Bueno. Vamos a cortar aquí. Que me sé de una persona que tiene hambre. Y soy yo. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós. ¡Gracias!